Bueno, continuamos en el mantenimiento de ese tanque acelerador que inició ayer y que continúa hoy sábado 11 de junio de 2022. Esperemos que todo esto se saque. Esto lo dejó el cargador hace unos cinco días. Y así está pues el panorama de esta quebrada de Guarrús con amenaza de lluvia a estas horas de la mañana de hoy, 11 de junio de 2022. La quebrada de Guarrús, la que hace la juntanza con el río Caño de la Lejo es el que ustedes ven al fondo. Y así está pues el tanque acelerador. Esperemos que antes de que llueva puedan sacar todos estos residuos para que el agua no se los lleve directamente al río Cañabra. Hoy es sábado 11 de junio de 2022, 9 y 5 minutos de la mañana. Ahí está la retrascadora, esperando que lleguen las bolquetas. Bueno, lo que hemos dicho en estos días es que el cargador vino hace seis días, se llevaron dos bolquetas, acumuló estos residuos aquí y mire lo que está pasando en este momento cuando la quebrada está creciendo. Pues el agua se va llevando todo lo que el cargador echó para allá, que nos llevaron en las bolquetas. No es quejarnos por quejarnos, es que es la realidad. Entonces lo deja aquí y mire cómo está creciendo la quebrada en este momento. Hoy sábado 11 de junio de 2022. Estos residuos van a ir a parar directamente al río Cañabra lejos porque la quebrada hoy 11 de junio está creciendo, está lloviendo en la parte superior, allá en la Olga. Va creciendo y va creciendo, va creciendo la quebrada, mire. Como ustedes pueden observar, estos residuos van a parar al río Cañabra lejos. Increíble. Cada rato está más bien. Está creciendo y creciendo más la quebrada y estos residuos, a medida que el nube se va levantando, van a pasar directamente al río Cañabra lejos. Hoy es sábado 11 de junio de 2022. Estamos en el taque senador de la quebrada Guarruz. Ahí está la recostadora, pero si llueve, ¿para qué meter la máquina? Y todos estos residuos van a caer al río Cañabra lejos. Sobre todo no los pesados, sino los va aliviano.